Fue un cuchillo en la balequilla, dejaste en mi vida, cuando me moría, como no iba, como la rendía. Así te metiste, te metiste en mi vida, y así te metiste bien traer, sin duda me, sin duda me, sin duda me, y así te metiste despertando, de cada sueño donde estaba. Y nadie lo gustaba, que nadie lo gustaba, aquello fuera tan feliz, que no cumplida, te apiado de mi. Te apiado de mi. Y así te metiste, te metiste en mi vida, y así te metiste despertando. Y nadie lo gustaba. En el destino estaba, que fueras para mi, y nadie lo gustaba, aquello fuera tan feliz, que no cumplida. Y así te metiste, te metiste en mi vida, y así te metiste en mi vida, y así te metiste en mi vida. Y así te metiste en mi vida, 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 y así te metiste en mi vida. ¡Gracias!